Muy buenas gente, aquí está un nuevo vídeo tutorial de ZBrash, otro vídeo más, otra semana más, lunes a las 8 como siempre y nada, hoy vamos a ver una cosita muy muy interesante que seguramente os va a servir o os va a interesar, ¿vale? para poder trabajar en vuestras texturas y es que bueno, antes de empezar con el tutorial que sepáis que el curso online 2022 que empieza este octubre, pues eso, que está activo en las reservas por si queréis hacer las reservas y que sepáis también que eso, que en junio, julio y agosto están disponibles una serie de descuentos que si hacéis la reserva de esos meses, pues tenéis una serie de descuentos interesantes para el curso, ¿vale? El pago se hace en septiembre, como siempre digo y los descuentos se aplican después en el pago de septiembre, ¿vale? Así que nada, sin más, las reservas son gratuitas así que si estáis interesados podéis ir a aswellstudios.com en la sección de cursos, contactad por ahí conmigo por correo o bien por las redes sociales que queráis, ¿vale? Para preguntarme lo que sea o lo que fuera también que sepáis que leemos los comentarios de estos vídeos en directo y luego los resubimos aquí al canal así que sin más, vamos a pasar al tutorial y es que hoy tenemos un tutorial súper, súper interesante ¿Por qué digo que es interesante? Porque hasta ahora, cuando nosotros, por ejemplo, tenemos cogemos el brush, el pincel estándar, ¿vale? Y ponemos, por ejemplo, el straw... bueno, sí, sí, con el spray vamos a poner spray y un alfa como este, ¿no? El típico alfa para hacer piel aquí y tal, ¿vale? Y como veis, se aplicaba un poco de la misma forma por toda superficie, ¿vale? Como podéis ver todo perfecto, pero se aplica solamente esa textura, ¿no? Pero ahora tenemos la capacidad, digamos de meter una doble textura, ¿vale? Y no solo textura de alfa, sino textura también de color Entonces, aquí en la sección de brush, ¿vale? Dentro de alfa and texture, ¿vale? Tenemos aquí las dos texturas que podemos cargar y, por ejemplo, vamos a cargar la de puntitos, ¿no? Las dos más típicas, yo creo Entonces, ahora mismo, como podéis observar, solamente funciona una... ¿Vale? Perdonad que aquí me ha pasado algo con la presión, ¿vale? Y que no funcionaba y por eso me extrañaba que no funcionase Pero básicamente lo que tenemos aquí es una textura y otra textura y aquí, como podéis ver en el gráfico de abajo, ¿vale? La transición es de cuando presionamos muy poco, ¿vale? Aparece esta textura y cuando presionamos mucho aparece esta textura, ¿vale? Entonces, simplemente podemos modificar el gráfico para que aparezcan distintas presiones Fijaros, si hago muy, muy suave, ¿veis cómo aparecen los puntos? Y empiezan a aparecer un poquito los... las rayas y cuanto más apretamos, pasamos más a las rayas, ¿vale? Entonces, evidentemente, este gráfico se puede tocar y, por ejemplo, decir Vale, en un punto intermedio sube un poquito Bajamos un poquito este, ¿vale? Y ahora la transición se va un poquito más random ¿Veis cómo se van mezclando las dos? ¿Vale? Porque esto quiere decir Apretamos flojito Apretamos un poquito más y aparece la otra textura ¿Vale? Va apareciendo la otra textura Apretamos un poco menos y aparece la otra textura Y aparece un poco más... Apretamos un poco más y hace el mixto, ¿no? O sea, esto básicamente es un mixto, ¿no? Va jugando entre una textura y otra, ¿no? Entonces, básicamente, para que aparezca la textura solamente la segunda Hay que apretar al máximo y para que aparezca la textura Primera solo, hay que apretar al mínimo Pero mínimo, 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 o sea, casi ¿Veis? Entonces, en toda la transición intermedia que aparezcan ¿Vale? Todas esas transiciones dependen de este gráfico Yo, por ejemplo, mira, si hago lo siguiente Un segundito Voy a decirle Haz esto Esto quiere decir que la textura Esta textura se va a aplicar casi, casi Hasta empezar a presionar mucho Y luego se va a aplicar la siguiente, ¿vale? Entonces, fijaros ¿Veis cómo se aplica mucho más ahora Esta textura? Y ahora, si apretamos mucho Empieza a aparecer la siguiente ¿Vale? La transición de la siguiente Entonces, esto mismo Esto mismo que acabamos de ver aquí También funciona con texturas Ya sabéis que el Polypaint Si nosotros pintamos esto ¿Vale? Podemos cargar una textura aquí Por ejemplo Esta, ¿vale? Vale, ahí está, ¿vale? Como podéis ver Voy a quitar el esculpido Para que no se vea Pero podéis ver Que estamos en modo spray Aplicando esa textura de hierba ¿No? ¿Lo veis? ¿Cómo vamos aplicando, no? Claro Muchas veces igual Si queremos hacer una transición De hierba Pero igual con tierra No sé si habrá aquí tierra A ver Ah, esto, mira Imaginaos que esto es tierra, ¿vale? Entonces Volvemos a lo mismo Con esta transición Podemos hacer Que se transicione De una forma mucho más Natural Hierba y tierra ¿No? En el suave Está marrón Como podéis ver ahí Y luego apretando esto Está verde ¿Veis la diferencia? Marrón y verde Vale, es que El problema yo con esto Con esta herramienta Es que mi presión Yo la forma que tengo de esculpir La presión la tengo un poquito Tocada un poquito ¿Vale? Y entonces Hacer cosas muy suaves Me cuesta mucho Entonces Si tenéis vosotros también la presión Perdón Tenéis muy tocada la presión Podéis subir un poquito La presión esta ¿Vale? La del marrón Y así Fijaros que es mucho más fácil Pintar De marrón ¿Vale? Bueno, esto es una cosa intermedia Que está haciendo aquí Es más difícil de ver Porque Están mezclándose Una textura con otra Pero no sé si notáis A ver, un momento Notáis que este es marrón Y este es verde No sé si lo Si lo estáis viendo ¿Vale? Pero básicamente Lo que hace esto Es que en vez de estar Transicionando Varias texturas De forma un poco artificial Nos mezcla Y casi Nos hace imperceptible A la vista ¿No? Entonces Ya podéis ver aquí un poquito Podéis ver un poquito Cómo podemos hacer Estas transiciones Un poquito más Interesantes Y mezclar aquí Un poquito de verde Por ejemplo Fijaros cómo Se mezcla un poquito de verde Por aquí ¿Veis? Un poquito de marrón Un poco de verde Lo veis un poquito ¿No? Entonces la transición Entre verde y marrón Digamos En la tierra Y la hierba Es mucho mejor Y lo mismo pasa Con los alfas ¿Vale? Con los pinceles De alfa Entonces bueno Ya veis Una nueva posibilidad Que se abre Para los nuevos pinceles Que podamos Trabajar con varias texturas A la vez en el mismo pincel Muy interesante Y yo creo que Bastante útil Para ciertas situaciones Sobre todo Para hacer detallitos De piel O de textura O lo que fuera ¿Vale? Así que Nada Si os ha gustado Un like Favoritos Bueno favoritos Ya no Pero ya la costumbre Agradecería muchísimo Comentar también Que leemos todos los comentarios En directo Y luego los resumimos aquí ¿Vale? Leyendo los comentarios Agradeciendo y respondiendo Cuestiones Y poquito más Muchas gracias Compartidlo también Que es muy importante Ya sabéis que Al final Me animéis a estar aquí Cuanta más gente lo ve Pues más me anima Y evidentemente Más Más me focalizo En haceros Tutoriales Vídeos Directos Etcétera ¿Vale? Así nada Nos vemos en el siguiente vídeo Un saludito Adiós